Me despierto y comienza el jaleo Nos ponen en el disparadero Nos ponen en el disparadero Nos ponen en el disparadero El invierno es radio o navajero Cuando eres un perro callejero Lo que tengo es todo lo que llevo Si te caes te levantas de nuevo Salgo pa' la calle en busca de dinero El objetivo es claro, mire, aunque me caiga el aguacero Es muy difícil cuando no hay pa' comer Es el momento que no importa lo que tenga que hacer Porque tengo un olor en casa Que no sabe lo que en la calle a mí me pasa A veces siento que la tristeza a mí me abraza Pero no importa lo que pase, oye, negro, dime tú qué pasa Every day on my own 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 Oye niño dime tú que pasa